Hola familia Antes de nada Quería dejarles claro Hay bastantes comentarios Yo creo que era bastante claro De que estoy subiendo los vídeos en los dos idiomas En español y en inglés No solamente en inglés Hay alguna gente que Que se queja Bueno, si, vale Que puedo decir, están en los dos idiomas Los subo los dos, de hecho estoy subiendo primero el español Luego el inglés Por otra parte El hacer los vídeos de esta manera Supongo que habréis dado cuenta De que me da más oportunidad Al grabar el sonido aparte, lo grabo en off Me da más oportunidad de explicar Lo que estoy haciendo, con lo cual yo creo que Esa parte es una mejora Porque No solamente muestro las imágenes Sino incluso cuando van aceleradas Pues voy explicando el paso a paso De lo que voy utilizando, que herramienta voy utilizando Creo que es una mejora Estoy plenamente convencido de que lo es En fin, si no estáis de acuerdo Me lo dejáis más abajo Pero yo creo que sí que estamos mejorando el canal Así que, en fin Vamos a dejarlo así Otra cosa El seguimiento de la vasija que hicimos Sinceramente estoy muy feliz con ella No llevé el A ver, la pared uniforme Debe de tener unos Unos 5 milímetros No tiene más de 5 milímetros Pero tampoco tiene menos Por eso os decía El acabado translúcido Habría, tendríamos que bajar a quizás 3 milímetros o algo así Y Como ya os dije Me gusta ser progresivo Así que De todos modos La madera en sí es muy bonita Por lo tanto El acabado translúcido Lo voy a hacer Tengo madera almacenada Y más que traje Me trajeron esta semana Un buen amigo Me llamó Que había habido unos cortes En unos árboles Y me pude hacer Incluso un poco más De madera de esta Así que Voy a hacer bastantes piezas De este tipo Pero Todo A ver Yo me gusta ser progresivo A la hora De 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 atacar una técnica Y Y en este caso El vaciado de las piezas Como Como todos conocéis Por el canal Yo no había hecho Muchos vaciados De este tipo Entonces Esto requiere Una curva de aprendizaje A pesar de que me manejo Con las herramientas Pero requiere Más práctica ¿Vale? Y poco a poco Iré Afinando la pared Iré sintiéndome Más cómodo Con la herramienta Iré consiguiendo Las herramientas correctas Me las iré fabricando Si es que necesito alguna En todo esto Es un proceso No es Decir que 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 bueno Que ya hemos hecho No sé ¿Cuánto llevará hecho? 1.500 2.000 cuercos Y claro Después de Ahora ya puedo hacer Cualquier cosa No es así Es cierto que se coge Habilidad Que se va cogiendo práctica Pero Que requiere La curva de aprendizaje Continúa Entonces Vamos atacando Proyectos diferentes Y por lo tanto Son diferentes técnicas ¿Sé cómo se hace? Sí Pero no he hecho tantas Y por lo tanto Conforme se va repitiendo El proceso Se va haciendo uno Va cogiendo más práctica Y más habilidad Y como digo siempre Cada corte Es práctica Así que Esto es una cuestión de tiempo Es una cuestión de tiempo De paciencia Y de disfrutar De lo que estamos haciendo Que al fin y al cabo Es de lo que se trata ¿Vale? Se trata de que disfrutemos Cada una de las piezas Que hacemos Y yo sinceramente Las disfruto Así que Veremos Veremos más piezas De Norfolk Island Pine Porque es una madera Muy bonita Curiosamente Una particularidad De esta madera Es que el panmado Tarda muy poco Es una madera Que cuando la cortas Verde Si la pones Como yo hice Con estas piezas Las puse a cubierto En un lugar oscuro En fin Lo que hice fue En la habitacióncita Que tengo Que es un medio patio Algo así Los cubrí Con un plástico negro ¿Vale? Y entre el calor La humedad El plástico Y El plástico negro Que utilicé Es bien grueso Con lo cual No deja pasar nada de luz El panmado Lo cogió En cuestión De dos meses Esta madera Lleva secando Pues eso Dos meses Dos meses y medio Vamos a ponerle tres Por eso no está seca del todo A pesar de que es una madera Bastante porosa Y seca rápido Pero no está seca del todo Por eso Tampoco puedo ir Mucho más allá De como he ido Pero en fin Y El palmo Lo coge rápido Rápido Lo cual me gusta Porque la madera palmada Como todos sabéis Y como todos habréis visto Las marcas negras De la madera palmada Son preciosas La verdad es que Y aquí Si fijáis Aquí en la parte de Donde están las ramas Hace unas curvas De una rama a la siguiente La verdad que es muy bonita Me dejó muy impresionado Era una madera que Bueno he hecho con esta Son tres piezas Las que llevo hechas De esta madera Y La verdad que merece la pena Es una madera muy bonita Me alegro mucho De De haber empezado A trabajar con ella Y espero Espero hacer bastantes más piezas De hecho tengo madera Para hacer Unas pocas Así que En fin Merece la pena Iremos Y esta más adelante Os prometo más adelante Dentro de un par de meses O tres meses quizás Que ya lleve reposando Porque al estar dentro de casa Con el aire acondicionado de casa Que seca un poco el ambiente Y demás Yo creo que en unos tres meses Como ahora ya la pareja Es más fina En unos tres meses Va a estar completamente seca La voy a pasar por la pulidora Por los discos de pulir que hicimos Cuando usted seca completamente Os la voy a volver a mostrar Para que la veáis con su brillo Y tal Espero Espero que salga Porque realmente Prácticamente es un experimento De hecho Las tres que tengo hechas Las hechas De diferentes maneras Esta Está terminada Con sellador Y cera Tengo otra Con Varias Varias manos De aceite De Aceite de linaza Y ahora ya secando También en la estantería De manera que Cuando el aceite de linaza Este completamente seco Y la pieza Este completamente seca Le podremos aplicar Otro tipo de acabado Y tengo otra Que no le he aplicado nada Pero la he llevado al final La pieza está terminada Pero no le he dado Ningún acabado En espera De que la madera Este seca completamente Y que veamos que tal Porque son piezas de prueba ¿Vale? Para ver Que ha acabado Me gusta Está claro Que los consejos De otros torneros Son importantes Pero la experiencia propia Y la experimentación Para mí siempre ha sido Parte indispensable Una parte importantísima Del proceso Y entonces No solo vale Con que me digan Esto se hace así 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 Tengo que hacerlo Y tengo que ver yo Que variaciones Y por supuesto Es muy probable Que los métodos de acabado Que me han dado Sean los correctos Porque es muy probable Pero a mí me gusta Experimentar Y buscar mi camino Cogiendo la idea De los demás Y muchas veces Mezclando una y otra Buscar el camino Que a mí me gusta Que puede que no sea El mejor Estoy seguro De que El 90% seguro Que no es el mejor Pero es el que a mí me gusta Y el que a mí me gusta Porque lo he localizado O he llegado a ese punto Experimentando Y por el camino Vas aprendiendo Cómo relacionan Los acabados Con las diferentes maderas Cómo las afecta Cómo les cambia el color Así es como se aprende Si vas a la tienda Compras un acabado Y solo utilizas ese acabado No vas a aprender Las cosas Sinceramente Es mi forma de pensar Mi forma de pensar Es eso Nunca estoy conforme A ver Yo tengo el acabado Que hicimos hace par de años El acabado de fricción Que tenemos Los cambios Sigo Sigo probando Curiosamente A veces Cuesta volver Al punto inicial Y hay que saber Por qué Cambia De Cambia De tipo De tipo De goma laca Cambia De tipo De cera O de proveedor Y el resultado Ya no es el mismo O es mejor O es peor Todo eso Hay que aprender Qué hacen Y cómo funcionan Y qué Qué significa Utilizar Un Un Producto Un determinado producto U otro Y cómo le afecta A una madera O a otra Porque no a todas las maderas Es lo mismo Por lo tanto No vamos a encontrar El mismo acabado Utilizando los mismos productos En diferentes maderas Esto es así Entonces La manera de aprender Es eso Yo mi consejo Es que Que no os limitéis Que no os de miedo Que no se estropean Las piezas no se estropean A ver Tienen acabados diferentes Hay piezas que merecen Un brillo fantástico Y otras piezas Que merecen Un satinado Para apreciar más La textura de la madera En fin Ahí depende Hay piezas que Predomina la madera Sobre el diseño Y hay piezas Que la forma Predomina Sobre el grano De la madera Y todo esto Es lo bonito Que tiene esto Es precisamente Que nunca terminamos Nunca terminamos De aprender De experimentar De seguir Acumulando Experiencias Y eso es Eso es fantástico Porque No caemos En una rutina O por lo menos No desde el punto de vista De los que lo hacemos Sin dedicación exclusiva Digamos Porque A ver Yo sinceramente Yo no me veo Como un tornero De producción Que tiene que hacer 500 cuercos seguidos Del mismo tipo de madera Y del mismo tamaño Por el amor de Dios Me mataría Eso no va conmigo No Quizás Por eso nunca me ganaré la vida Con esto Vale Lo asumo Pero Hago esto Y me dedico a este oficio En mi tiempo libre Porque me gusta mucho Porque me gusta mucho Aprender Y Experimentar Y Pensar en cosas raras Y a ver que sale Y a veces funciona Y a veces no Vale Lo asumo De eso se trata Vale En fin Vamos a dejarlo así Os voy a recomendar Tres vídeos Como hago cada semana En este caso El primero Normalmente Después de Después de Como ya llevamos Bastantes semanas Y el canal lleva tiempo Evidentemente Siguen saliendo vídeos nuevos Esto no hay duda Pero Digamos que A pesar de que Gracias a Dios Siguen subiendo Y siguen surgiendo Nuevos canales No puedo menos Que volver De vez en cuando A canales Que ya conocemos A gente Que conocemos Más o menos bien Que siguen Haciendo un trabajo Fantástico Y de vez en cuando Hay que volver Sobre ellos Y mostrar algo Mostrar algo En este caso El primero Vamos a ir A un vídeo De Tiroler Dressler Tiroler Dressler Es un tornero Alemán Fantástico Hace unos trabajos La verdad Increíble En alguna ocasión He sugerido Alguno Por cierto Alguno Que en el que Él utiliza Si no me equivoco Es amoníaco Para Para tintar La madera Solo con el vapor Un proceso Bien interesante No voy a entrar En él Porque no es el caso Pero en este caso Vamos a ver Una copa Con el borde natural La verdad Muy bonita Merece la pena verla Y como digo siempre Son técnicas Y En fin La mayoría de los vídeos No tienen demasiado Demasiado Digamos que diálogo En este caso Tampoco Hay otros Como digo siempre Pues si tiene diálogo Pues Le bajáis el volumen Y ponéis música Vale Pero Se aprende Y se aprenden las técnicas Y por muchos de ellos En este caso Tiroler también La verdad Que grabar La cuestión De filmación De los vídeos También es fantástica Así que se aprende Solo con ver Así que Es bueno Como digo Una copa Con el Borde natural Luego vamos Este vídeo Este próximo vídeo Es interesante Es un vídeo Un segmentado Y tiene Le pone un cable De cobre A ver Hace unos segmentos Con unos círculos Y el cable de cobre Corre por dentro Y la verdad La ejecución Del anillo Y Lo bien No sé cómo explicarlo Los encolados Son tan correctos Y tan perfectos Que es increíble El canal Se llama KRT Y es un cuenco Cementado Con un hilo Atrapado Os pongo el enlace Lo vais a disfrutar Un buen vídeo Y por último Pero no menos importante Os voy a poner un vídeo Que yo vi hace ya tiempo Yo vi hace tiempo Y para los que no Y para los que no lo vais a entender Os lo explico fácil Rápido Lo que es Es un cuenco Que en su momento Él Digamos que localizó O hizo esta técnica Por necesidad Porque se fue demasiado profundo En el cuenco Y le rompió La base Pero luego Después de ver el resultado Tan fantástico Que le dio Lo ha Lo ha seguido experimentando Y lo sigue utilizando Y se trata de En el fondo del cuenco Insertar Un anillo O más bien Un disco De cobre Martilleado A mano Y demás La forma de insertarlo Sin pegamento No es necesario Y Que encaje perfectamente Merece la pena Merece la pena Se llama Marker Boy En este caso El vídeo Se llama Woodturning of the grid Pero Yo os pongo el enlace Ir y verlo Porque es una manera Muy fácil Realmente muy fácil De añadirle Si en vez de utilizar Cobre Utilizamos aluminio Le cobre Lo que pasa Que una vez Martilleado Y lijao Deja esas Esos valles Digamos De los golpes Del martillo Que queda fantástico Las cosas como son Pero se puede utilizar La misma técnica Para utilizar Para insertar Cualquier disco De otra madera De otro material En fin Lo dejo ahí abajo Que lo vaya a disfrutar El vídeo con seguridad Vamos a dejarlo Aquí esta semana No me quiero alargar Tampoco Quiero calentar Mucho la cabeza Así que lo dejamos Para el martes Estoy trabajando En el vídeo Ya empecé Hace días Lo que pasa Que bueno Las obligaciones Son lo que tienen El vídeo Está en marcha Lo voy a tener listo Para el martes Espero que Porque estoy En el último paso Espero que todo salga bien Si no sale bien Lo voy a subir igualmente Porque salga o no salga Creo que merecéis Ver como ha sido Todo el proceso Y donde están los fallos Y ya los hablaremos También el viernes que viene Porque los hay En fin Familia Como siempre Cualquier duda Cualquier comentario Me lo dejáis más abajo No olvidéis suscribiros Y si os ha gustado Pues pulsad me gusta Que eso siempre ayuda Y si alguien quiere ayudar Con el canal Pues ya sabe Más abajo Está lo del pase Venga familia Hasta el martes Cualquier Cualquier ¡Gracias!